¿Cómo están amigos? Muy buenos días con todos. Empezamos la jornada. Bien, ayer pues ya les dije que no iba a haber ninguna vacancia, ya era todo un teatro. De verdad, qué burla para el pueblo, de verdad, qué burla. Y lo peor es que hay un partido que ahí se ha enfocado hasta la presidenta de Acción Popular. Así que mientras esté ese partido ahí apoyando a este gobierno, no va a pasar nada, cuidándole la espalda. Señores, de verdad, qué excepción. Y veo como que se han afarrado a esas arcas que este país necesita ser bien dirigidas. No sé cómo va a terminar esta historia, pero de verdad, en el próximo blog voy a sacarle unas cartitas a este congreso que se ha vendido al diablo y que de alguna forma se terminará igual que otro congreso, fuera y totalmente repudiado por el pueblo. Así que bueno, vamos a ver, al congreso parece que le gusta estar así, repudiado por el pueblo. Vamos ahora con los amigos de Aries. Aries sale el cuatro de bastos. El cuatro de bastos en este momento sale aquí un principio o un final. Déjeme sacar cartas. Sale una mejora. Hoy día Aries se enfrenta a una carta muy buena que quiere decir ingreso, trabajo, una firma o algo importante que viene para ti en camino. Mira, Aries, el florecimiento también en el lado amoroso como que se levanta y se mejora totalmente. Aquí el cuatro de oros tiene que ver con empresa. Esta carta cuando se junta con el cuatro de oros ya está hablando de un empleo y un trabajo muy importante para ti en camino. Prepárate Aries, no es un día cualquiera, es un día de progreso. Vamos con Tauro. Tauro, te están saliendo cartas muy feas estos días. ¿Cuántos Tauros están en desgracia o cuántos Tauros están con mucha enfermedad, mucha malhería o están pasando por muchos problemas? Aquí cuando sale la luna siempre habla de una carta donde prácticamente se mueve mucho la maldad alrededor y esas cartas, esos dos perritos representan a Tauro. Cuando sale la luna con el tres de copas ya está hablando claramente de obstáculos y tres personas son las que están fregando aquí alrededor y hay un peligro latente para Tauro que tiene que ver con el lado de la salud, en el lado familiar y en el lado de la armonía. En total un peligro como si te hubieras metido en cosas malas. Para el último decanato cuando sale la rueda de signo más el tres de copas, un arcano mayor que indica que está un poco trabado para los que nacieron en los diez últimos días de Tauro pero que puedes lograr quitar esta piedra. Lúchala, lúchala bastante porque la cosa está muy 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 fea. Vamos con los amigos de Géminis. Sale aquí el mundo, una carta hermosa que marca siempre los laureles, el prestigio, el viaje fuera del país, mezclarte con gente de fuera. De repente tienes un enamorado cibernauta afuera pero está acompañada de espadas y se tendrás un día bien complicado porque la envidia tratará de tumbar toda tu presencia, toda tu imagen delante de otros. Cuidado entonces Géminis porque hoy día tienes una reunión comenzando antes del mediodía y veo como que te van a querer fregar. Pero como sale un ángel cuidando siempre a Géminis, ahí sale el ángel hermoso, indica con toda sinceridad que vas a poder limpiar tu imagen o de repente llegar a una solución pacífica. Así que vas por buen camino nativo de Géminis. O sea, como que te quieren malograr la mañana pero después la arreglas mucho. Vamos con cáncer. Cáncer, las copas, las copas quiere decir claramente como que se viene un día bastante revoloteado, lleno de, ¿qué te digo? Que yo lleno de reuniones pero también de amistades que te van a querer dar la mano. Las copas siempre muestran con toda sinceridad algún asunto donde tiene que ver muchas amistades alrededor, familias o seres que te quieren. Cáncer, acá sales comer, marcando una mudanza o un viaje y aquí sale la sota de oro, una mujer de tez blanca mirando hacia ti. Con bastante cariño, pero ojo, cariño, pero si esto fuera sentimental te diría que sería una relación donde no va a tener mucho futuro. Pero acá lo que sí marca a una mujer inteligente o a una proposición de una persona de tez blanca en el lado laboral, al menos con bastante afecto. Que ahí está bien marcado. Así que, aleluya, nativo de cáncer. En el lado del estudio sí te estás pidiendo, no sé si meterte una maestría, pero crecer más profesionalmente. Ahora sí, los dejo y a regreso con Leo Virgo Libra y Scorpio.